Música 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 Múevase pues, muévase Música 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Es cierto, Yuli? ¡No sientes pena, Yuli! Mira que dicen que es un buen muchacho. Ya te vi con todo. ¡No lo verás que lo voy a hacer para bailar! ¡Pu, chica! Ya vino la... Usted ya salió también ahí el tiro. Ya está con el niño. Siempre salen las cachadas aquí. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vale, Yuli! ¡Dale! ¡Me lo voy a prestar! ¡No me deja de ser porque... ¡¿Cómo?! ¡A ti te gusta el mereco! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quiero que la toque! ¡Que me la toque! ¡Que toque la cucaracha! ¡Que toque la cucaracha! ¡Que la toque! ¡Ya no puede caminar! Igual como dicen las deliciosas que llaman paloma ¡Que le toque la paloma! ¡Que le toque la paloma! ¡Otra vez! ¡Genial! ¡Venga Hasidura! ¡Amor Tirana somos los dos! ¡Suscríbete! 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 ¡Mirá bien! ¡Adiós! Casi te pones la fila en la cara, ¿verdad? Pobrecita, estaba hasta dormido.